Esto no es vivir Pero en mis sueños apareces y te vas Y de su lucha vuelta mira usted Quiero su corazón ya de una vez Y así soy yo La que suspira al aire mil notas de amor Por ti Cuando te encuentre morremos de pasión Pensando en ti vivir mi fe Y verte aquí sería tener El universo entero dentro de mi corazón No volveré a pensar sin más Esperaré tu caminar Y que me aguarde el cielo si algún día Yo pudiera estar Junto a ti Junto a ti Fue más de una vez las veces que caí en un pozo de amor Siempre pensé que serías tú Ese que a veces ronda en mis sueños Y me hicieron a luz Esa que vive en un respira como ayer Y a los santos del cielo no sé a quién Me dile yo la noche es por tu ser Y así soy yo La que suspira al aire mil notas de amor Yo por ti Por ti y mi sol Encuentra moriremos de pasión Pensando en ti 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 El universo entero dentro de mi corazón Dentro de mi Volveré a pensar sin más Esperaré tu caminar Y que me aguarde el cielo Si algún día Yo pudiera estar Junto a ti La humedad est en moi vivi